¡Cállate y llegará pronto! ¡Brecha de cápsula de eyección exitosa! La nave está... podrida. La transformación del Leviatán es un miasma que se expande. Lo detendremos aquí. Tú encárgate de los motores. Yo iré por otro camino, pero terminaremos esto lado a lado. ¿Viniste por una revancha? Los derrotados siempre lo hacen. ¡Libramos a los caballos del estancamiento de Karrus! ¡Tos historiadores ahora listan los mundos perdidos, no los obtenidos! ¡Ya no hablan de lo que podrá ser, sino de lo que solía ser! ¡Estos son los nuevos caballos, ¿te imaginaste? Ambos les dábamos gusto a los escribas que nos conjuraban propósitos. Futuros que nunca ocurrieron. Esos zumbidos son de insectos atrapados en vientos turbulentos. Cuando el viento cambie, ellos también lo harán. ¡Vamos! 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 Coloca tu amplificador y no permanezcas en las esporas más de lo necesario ¡Excelente! ¡Excelente! Pero ti te ofreció oro, poder y muchísimas cosas y aún así rechazaste mi oferta Bien, con cada pínculo que cortas y cada trozo de mi casco que atacas Mi historia se hace más loable y el triunfo de mi expansión la completa A decir verdad, eso es lo que siempre desee, amigo mío Una muestra de mí, enorme, inmortalizada por quienes resistieron a ella Después de todo, es lo que no somos, lo que nos define como negativos Por desgracia, esta dualidad de la que formamos parte dura poco Pronto, trascenderé las ideas pequeñas como el conflicto Hasta entonces, disfrutaré nuestro tiempo La interferencia volvió y es más compleja que antes Algo similar a un idioma, pero conocido Una traducción de una traducción Alineaste mal tu filo ¿Guardián? Cállate, elimina este engendro de la luz y envía su cabeza a la ciudad ¡Silencio! No eres más que una imitación débil del gol que conocí Mi única limitación es tu débil imaginación Te veré al final ¿Estás del lado de la marioneta del viajero? ¿Contra mí? La debilidad te ha vuelto torpe Su apoyo te embriaga La interferencia es una voz La escuché murmurar a través del árbol de alas plateadas en ello Y bajo el hielo de Europa Pero no nos habla a nosotros Debemos cortar esta conexión Turbinas desconectadas Falta la separación final Están usando a los Cabal Te usan a ti El imperio es ganado entre la ciudad y sus enemigos Dejarán que todos nosotros muramos para salvarse a sí mismos Ellos han demostrado lo contrario Yo no les temo a nuestros enemigos La luz nos respalda y nosotros somos los Cabal Devoramos las montañas Bebemos los mares Que vengan Hazlo ya Nunca fuiste capaz de superarme, Kayata Por eso te dejé encargada del trono Luché con las armas que tú me diste Ahora tengo las mías Luché con las armas Una cuchilla atroz aparece en la cosechadora Una cuchilla atroz aparece en la cosechadora Aplástalo con tu luz Como lo hizo el viajero Eres una simple niña que juega a ser emperatriz No tienes ni mi ímpetu Ni la visión de tu padre Las viejas costumbres murieron, Dominus Forjé un nuevo imperio Cabal a mi imagen No requiere tu aprobación Lo veo, Kayata Veo a tus nuevos Cabal Rescatados de las ganas de la extinción Me superaste Yo intenté subyugar a la luz Y terminé incinerado Pero tú La usas en tu consejo de guerra ¿Qué conquista es más digna? Aún no lo entiendes No fue una conquista Fue un convenio Un acto que tus tradiciones jamás habrían aceptado Por fin trascendiste las tradiciones de tus ídolos A pesar de ser una leyenda Gol es carne Sus palabras solo son palabras Como las tuyas Son diferentes Las mías son mejores Entonces eso fue todo Si lo único que Calus tiene para amenazarme Son cadáveres y sermones Debería largarse en su leviatán